Esta semana fue capturada una de las más avesadas bandas de delincuentes venezolanos en nuestro país. Los malditos de Caracas no solo robaban piezas de oro y relojes de lujo, escogían y vigilaban a sus víctimas dentro de concurridos supermercados de Lima. Julio Chukitayper, Richard Mandujano y Jimmy Rodríguez con imágenes exclusivas de la captura. Entra un pata y se sacó el revuelo de acá y me apuntó de frente. Me dice, sácate la pulsera, ya perdiste. Una familia vulnerada de la manera más violenta. Instantes de terror y desesperación. Sujetos armados sometiendo a sus víctimas. Van por el oro, anillos, pulseras o collares a toda costa. Se acerca, mete el revólver al auto para amenazar a mi cuñado. Él reacciona con algunos improperios y le dispara en la pierna izquierda. Él tiene un collar de oro que supongo que ha sido el objeto de estos maleantes. Diversas víctimas narrando en panorama el terrible momento que les tocó vivir a manos de una peligrosa y muy bien organizada banda criminal dedicada únicamente al robo de joyas de oro. Me agarra por la camisa aquí arriba y me arranca la cadena. Una cadena de oro. Yo volteo porque siento el arma en la espalda. Y con esta mano golpeé el arma y ahí fue cuando el disparo. El disparo es a quemarropa. Me atraviesa entre el índice y el pulgar, el metacarpo. Cuatro delincuentes, todos venezolanos, ingresaron ilegalmente a nuestro país hace seis meses, nuevamente a delinquir, desplegando esa violencia desmedida con tal de lograr su objetivo, el oro. Y de ahí han habido varios asaltos, el 30 de diciembre, 3 de febrero, 7 de febrero, 9 de febrero y antes el 23 de enero. Y todos bajo la misma modalidad. Le piden la cadena, las pulseras, sortijas de oro. Y si encuentran billetera celular también se lo llevan. Pero lo más vistoso, lo más costoso es lo que a la vista se ve que es de oro. Todos los detalles detrás de la violencia desplegada por los malditos de Caracas. Sus víctimas, sus asaltos y esa demencia criminal que llegó a su fin esta semana con su captura. Solo aquí, en Panorama. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu edad? ¿27 años. ¿Cómo te llamas? ¿Creyber Rafael de Ramatini. ¿Natural de dónde eres? Caracas, capital. ¿Cuánto tiempo llevas acá en Perú? 6 meses. ¿A qué te dedicas? Trabajo de taxi de Uber. Daniel San Marzalazal. ¿De qué estado eres? Caracas. ¿Ocupación acá en Perú? Rati. Es la banda en pleno, bautizada como López. Pero los malditos de Caracas se muestran tranquilos, cabizbajos. Dicen trabajar en diversos aplicativos, en moto o taxi. La fachada perfecta. ¿Cuál es tu nombre? Martínez Aguilar, Cleiber Rafael. ¿De qué estado eres? Caracas. ¿Cuánto tiempo llevas acá en Perú? 6 meses. ¿A qué te dedicas acá en Perú? Trabajo de taxi. Es Cleiber Guerrero, bautizado por la policía como búho. La violencia de este delincuente quedó registrada en video. Junto a sus cómplices, más de 10 asaltos en 3 meses. En imágenes, Wilker OTT, marcando a su víctima. Recorre la puerta del restaurante. Calcula cada detalle antes de desatar el terror en este local. Unos minutos antes, su compatriota, Cleiber Guerrero, alias Búho, había recorrido el local, reglando el objetivo. Ricardo permanece inmóvil frente a este pistolero. Entra un pata y se sacó el revólver de acá y me apuntó de frente. Me dice, sácate la pulsera, ya perdiste. El delincuente va por más. Apunté el arma a la esposa de Ricardo. Y me dijo, no estés mirando mucho, concha. Y me hizo así, como que me iba a reventar la cabeza con la cacha. Saqué la pulsera y se la entregué. Pero en vista de que mi esposa también estaba con sus joyas, le dijo que se saque las sortijas y la cadena. Entonces, cuando se estaba sacando las sortijas, le agarra el cuello y le arranca la cadena. Lo primero que pensé es en mis hijos y mi esposa. Que si me pasaba algo a mí, ¿cómo los iba a dejar desamparados? Es lo primero que piensa uno como padre. La demencia de esta banda criminal, registrada en video, marcando esta familia. No se puede hacer nada, porque de verdad, estos delincuentes vienen drogados y a ellos les interesa un bledo disparar, matar a alguien. Yo llevaba solamente mi pulsera. A mí no me robaron ni mi sortija, ni mi reloj, ni mi billetera, nada. A mi esposa sí, porque estaba con el celular en la mesa. Pero tampoco le llevaron su cartera. Solamente las joyas, sus sortijas, su cadena. ¿De qué material eran las joyas? Eran oro. 40 segundos de terror. El asalto había sido consumado. El delincuente escapa del lugar. Una moto lo esperaba. Tenían todo calculado. Ni siquiera le dieron tiempo a mi esposa a sacarse la cadena. Le entregó las sortijas y le arrancaron la cadena. No, no se lo deseo a nadie. Pasan tantas cosas por la cabeza en cuestiones de segundos. Yo recomendaría que la gente ande lo más austera posible. Hoy en día no se puede andar tranquilo. Hay que andar lo más austero y siempre atento a la jugada, porque de verdad uno no sabe en qué momento lo puede robar. Diez asaltos en tres meses. Diez hechos de violencia desmedida. La zona de caja de los principales supermercados de la ciudad. Convertidas en el punto de reglaje para diversas bandas criminales. Parejas de esposos, empresarios, magistrados o miembros de las Fuerzas Armadas. Todos poseedores de anillos, pulseras o collares de oro. Convertidos en las víctimas predilectas de los malditos de San Miguel. Veintitrés de enero pasado. Los malditos de Caracas en acción nuevamente. Marcaron a su víctima en la zona de caja de un conocido supermercado. Y lo siguieron. Yo estaba haciendo mis compras normales. O sea, ahora sabe que ahí lo han podido... Marcar creo que es lo que ustedes hablan. El lugar elegido por estos delincuentes. La puerta de un condominio en San Miguel. Nuevamente la moto. Lista y cubriendo al pistolero. Que va por la cadena de oro. Valorizada en 2.500 dólares. Me agarra por la camisa aquí arriba. Y me arranca la cadena. Una cadena de oro. Yo volteo porque siento el arma en la espalda. Y con esta mano golpeé el arma. Y ahí fue cuando le disparó. El disparo es a quemarropa. Me atraviesa entre el índice y el pulgar, el metacarpo. Tú vuelves a nacer y le das gracias a Dios porque él pudo accionar ese revólver en alguna otra parte más delicada de mi organismo. Él me tocó la espalda. Afortunadamente me dio en la mano derecha. Segundos en los que la vida de este ingeniero estuvo en juego. Tú sientes mucho pánico. Sientes hoy algo indescriptible. Yo estoy de turista. Yo estoy viniendo de un sitio que es bastante violento hoy día. Hoy se sabe que solo una cuadra del asalto en el que participó el temible Wilker Otiti. Junto a otro en moto. El mismo auto blanco. De contención. Estacionado estratégicamente. Era conducido por Luis Padrón, alias Choco. Es el nivel de organización de estos delincuentes. Si son compatriotas, el peso de la ley debe caerle encima porque son hechos abominables. Terminan con la vida de una persona trabajadora, como una persona responsable. Siete de febrero. Nuevamente los malditos de Caracas al ataque. Otra víctima más. Fue embarcado en un supermercado de San Miguel mientras pagaba las compras. Y desde ahí seguido al milímetro. Al retorno de Totus lo siguieron unos fascinerosos. De hecho, había un carro blanco que se estaciona a media cuadra antes de que él pare. De ahí desciende un pistolero. El carro se va y se queda una moto acompañando al pistolero. A bordo de la moto, Daniel Salazar, alias Loco. El pistolero, que va sin ningún miramiento por la cadena de oro del empresario. Y nuevamente Wilker Carrasquel, OTT. Se acerca, mete el revólver al auto para amenazar a mi cuñado. Él reacciona con algunos improperios y le dispara. En la pierna izquierda. Se distrae y da oportunidad a que mi cuñado salga del carro y entre al local. Corriendo baleado. Corriendo, corriendo. Con la bala dentro de la pierna. Ah, efectivamente. Segundos de tensión absoluta. En un descuido, el empresario baleado en la pierna corre sin parar. Logra entrar al local ante la mirada impotente de Wilker Carrasquel. Él tiene un collar de oro que supongo que ha sido el objeto de estos maleantes, ¿no? Es gente que no tiene ningún escrúpulo para meterte un disparo por nada. Y realmente, pues, estamos bastante impresionados por este tema. Fue necesario un torniquete para contener el sangrado. Es el empresario trasladado a una clínica. Salvó su cadena de oro. Pero recibió un balazo en la pierna. Lo primero que hace es encañonarlo. Entonces, mi cuñado, una reacción instintiva, él lo increpa, pero de una manera fuerte. Y él, con un instinto asesino, lo primero que hace es dispararlo. Ahora tienes que pensar que no puedes tener ningún reloj vistoso, ninguna joya. Ese es tu modo en el que tienes que vivir en el Perú. Lamentablemente, a eso nos están llevando, ¿no? Tú, si tienes un carro de alta gama, pues, también estás expuesto. Están entrando maleantes que están especializándose. Cada uno, collares, otro reloj, otro probablemente robe carros, casas. La inseguridad cada vez más va en crecimiento, ¿no? Es preocupante. Ver la muerte pasar en solo unos segundos. Convertirse en el blanco de avesados sujetos. Ya no es con un turista de un reloj de 20 mil dólares. Ya no. Si no es con cualquiera de nosotros, que por ahí tenga una pulsera, un anillo, un collar. Sí, sí, sí. Vulnerable, ¿no? Creo que todos estamos vulnerables. Todos los días, en la televisión, en los periódicos, tuve hechos de violencia, pero cuando te toca, te sientes vulnerable. En imágenes, el juez titular de la Sala Penal Nacional, Edín Campos Barrenzuela, de polo y short blanco, lleva consigo una maleta, se dirige a su casa. Todo transcurre con normalidad. Unos segundos más tarde, los malditos de Caracas en pleno. La moto con dos sujetos y el auto blanco. El auto pasa de largo y espera. La moto con Wilker Carraquel, alias Tití, y Luis Padrón, alias Choco, van por su víctima. En cinco hechos licenciales, los siguen desde la salida del centro comercial y los abordan una vez que el vehículo se estaciona o en la casa, o en local, o en el trabajo. A la hora de bajar los ocupantes del vehículo que iba a ser asaltado, es ahí donde desaparece la moto. Un violento asalto más. Se llevaron consigo una cadena de oro, una esclava y una sortija, también de oro. Todo valorizado en más de 15 mil soles. Le piden la cadena, las pulseras, sortijas de oro. Y si encuentran billetera solar, también se lo llevan. Pero lo más vistoso, lo más costoso, es lo que a la vista se ve que es de oro. Estos delincuentes han identificado a sus víctimas como aquellas que llevan consigo a las jalujosas. Cuatro delincuentes, todos positivos en el examen de absorción atómica. Todos dispararon un arma de fuego en los últimos 15 días. El disparo es a quemarropa, me atraviesa entre el índice y el pulgar, el metacarpo. Nuevamente una muy bien organizada banda criminal, integrada únicamente por venezolanos. Avesados sujetos dispuestos a todo, con tal de conseguir tan preciado oro de sus víctimas. La persona que tenga algo que a ellos les conviene, lo asaltan. Y si no se deja, lo matan. De verdad, eso es lo que ha cambiado mi vida, ¿no? Saco la plata que sé que voy a gastar 20, 30 soles en comer, saco y dejo mi documento, mi billetera en el carro, porque uno no sabe en qué momento a uno lo van a asaltar. Desgraciadamente estamos así. 10 asaltos en 3 meses. Es la vorágine criminal de estos delincuentes que esta semana llegó a su fin. La mayoría de estos delincuentes ingresó de manera ilegal a nuestro país, a diferencia de otros que huían realmente de una crisis. Vamos a ver.